Full Harmony Y para qué volver Si tú te fuiste como el viento volando Y para qué volver Si con tu juego tú me dejaste en blanco Nosotros somos los mágicos, bebé Y me pichea ella, después quiere que la vea Llevo días pensando, me tienes delirando Y me pichea ella, después quiere que la vea Yo vivo imaginando, yo en mi cama matándote Esta baby me tiene a lo foque Y yo detrás de ella loco de que frene pa' que siente el choque Como sabe que es la sensación del bloque Está pichando y yo que me conformo con darle otro toque Me tiene en un patín, nervioso como no encontrar peluche Chocolate y rosas en San Valentín Lo tengo por ofrecerte Luis Putin Pero si es por ti guerreamos contra Rusi Le bajo el de Guaputín Le bajo la obra bajo el telón Que estoy estancado en el mismo escalón Yo cansé de hacerle ese papelón Esto es por lo que carga en el pantalón Escusa que te crea Siempre desaparece y no hay quien te vea Pero cuando estás bella acá siempre me tetea Y me pichea ella, después quiere que la vea Llevo días pensando, me tienes delirando Y me pichea ella, después quiere que la vea Yo viví imaginando y en mi cama matándote Tú me tienes enfermo con las cinco oce Y es que así ni duermo pensando en tus poses Sueño con tus gemidos, escucho hasta tus poses Pero tú pichea como si no me conoces Yo nunca me olvido cuando te lo di Pero tú me usas y mal nunca te vi No sé cómo pero me envolví Fue tu abdomen, fue tu culo grande como Carly B Mándame el location pa' que te rescate Pa' que te trepa arriba y otra vez me mate Que tú siempre me pichea, después quiere que te vea Cuando el toto a ti te late Y es que suerte te crea Siempre desaparece y no hay quien te vea Pero cuando estás bella acá siempre me tetea Y para qué volver Si tú te fuiste como el viento volando Y para qué volver Si con tu juego tú me dejaste en blanco Y me pichea ella, después quiere que la vea Llevo días pensando, me tienes delirando Y me pichea ella, después quiere que la vea Yo vivo imaginando y en mi cama matándote Nosotros somos los mágicos bebé Bucho Capel El MVP Espera dime Bucho Dímelo Capel Indica Chori Compli Chori Compli El verdadero igual por todas las voces ustedes saben ya Lola Movie En la Casa Blanca Records Real hasta la muerte Cronix Magical Los Mágicos Los de la magia Máia 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 Máia